Vamos a puntualizar en cada uno de los candidatos, nos vamos a detener entre los principales. Empecemos por quien está arriba, Alejandro Toledo, en relación a las encuestas, para que no se malentienda. ¿Cómo se viene desempeñando en los medios de comunicación Alejandro Toledo? Más allá de que de pronto no quiera aparecer en uno que otro programa de televisión. Creo que ahora justamente está cuidando de no sobreexponerse y no lo necesita. Y qué gran ventaja para un candidato, que lo más aconsejable sea que no aparezca mucho. Porque ciertamente una aparición, siendo que toda la lluvia y el fuego cruzado está sobre él, puede hacerlo caer en contradicciones y luego tener que desdecirse y desmentirse a sí mismo. Cosa de la cual ha padecido. Lo digo por comparación en el que está cayendo Ollanta Humala y en el que fácilmente podría caer Alejandro Toledo si como Humala tiene una sobreexposición dominical, por ejemplo. ¿Keiko Sofía Fujimori? Yo creo que ella está siguiendo una estrategia interesante de alguien que está en sus antípodas, que fue Susana Villarán el año pasado, ¿no? De no atacar, ¿no? La que, digamos, está metiendo un poco por, o mantenirnos un poco por los palos sin atacar y tratar de no recibir muchos ataques, ¿no? Es una estrategia valida, legítima y sobre todo para alguien que tiene mucho de lo que responder, mucho con qué cogerla, ¿no? Digamos que todos los candidatos tienen rabo de paja, pero el de ella tiene una estela de 11 años, ¿no? Ahora, se muestra, es muy simpática ante los medios de comunicación, digamos. Es una figura que siempre está sonriendo, nunca se molesta. Sí, y es la frescura de la juventud también. También nos hemos olvidado que Keiko Fujimori le asociamos mucho a su padre, pero no nos olvidemos que la juventud es un factor muy importante que le da frescura a un candidato. Y de pronto es un punto débil también, porque hay gente que quiere ver a alguien experimentado en la presidencia. Sí, pero los jóvenes electoralmente son mayoría, entonces creo que más es un punto a favor que en contra. Claro, el argumento de la experiencia es fundamental, ¿no? Y es fundamental para un Toledo y para cualquiera que haya sido expresidente. Casaña de Alosio aparece en un Wikileaks, pues hablando mal del presidente de la República, pero después más bien lo elogia, una forma extraña de elogiar a una persona diciendo que es un candidato. Lo que hizo es muy interesante porque nos están confirmando cómo son los candidatos en realidad, cómo suponíamos que eran, o nos están descubriendo facetas de ellos. La locuacidad en ese Wikileaks de Castañeda dista mucho con el apelativo que todos le hemos puesto del mudo. Y por otro lado también habría que comentar algo de Castañeda y que es un defecto de todos, de cuando son pillados, ampallados, en lugar de decir, sí, yo lo hice, tratan de negarlo, ¿no? O sea, ¿para qué negar que dijo que Alan García era un vendedor de sabio de culebra? Cuando era una frase que todos la hemos pronunciado alguna vez y que la pronunciara Castañeda, más bien lo humaniza y lo acerca a la gente. Pero su respuesta nos da a entender que es el, de pronto, como han dicho por ahí, el candidato oficialista, ¿no? Porque en vez de decir, bueno, como tú dices, sí, lo dije. Exacto, esa es otra buena observación. Tal vez le hubiera convenido decir, sí, sí, lo dije con lo que marcaba esa distancia con el poder actual que le es rentable para Alejandro Toledo, por ejemplo, y para Ollantumala también, ¿no? Hubiera sido la ocasión de hacerlo. Pero por eso yo creo que la campaña de Castañeda, a pesar que está muy bien ubicado, que no está bajando, que en una última encuesta empata incluso con Keiko Fujimori, por lo que debemos tener una duda razonable de quién llegará a la segunda vuelta, a pesar de todo eso siento que su campaña es más caótica que la de los otros, menos segura que la de otros candidatos. Pero Pablo Kuczynski, como decíamos antes de salir al aire, aspira a ser el outsider, ¿se alcanzará? Yo creo que cualquiera que sea el grado al que llegue, salte o no salte la valla, al final habrá que agradecerle que nos ha dado un poco de colorido a la campaña, ¿no? Con el sancochado y los colores. O sea, ha sido el más gringo y el más folclórico, ¿no? Porque tiene ciertas ideas simpáticas para la televisión, que su PPQ y esa zambullida con Lurre Flores en Aguadulce, nos han regalado algunas de esas imágenes que nosotros más bien creíamos que iban a venir de esos candidatos pequeños, pero los pequeños se confirmaron en andos, ¿no? En realidad PPK está poniendo esa cuota de humor en la campaña, la que puso Gonzalo Alegría en la campaña municipal pasada, ¿no? O la que hubiera puesto Jaime Bailey, si es que hubiera llevado su aventura a la realidad. En general, vuelvo a la pregunta inicial, los medios de comunicación tratan de ser objetivos frente a esta exposición que hacen los candidatos, pero de pronto en algún momento se van a enfatizar esos corazoncitos a medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones. Sí, 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 sí. La polarización es algo temporal. Claro, a medida que se acercan las elecciones, ya algunos se van rasgando las vestiduras, ¿no? Descamizándose y mostrando el corazoncito. Pero hay que cubrir al aspecto informativo de ello, hay que blindarlo, ¿no? Eso debe ser en la pluralidad, pero por un rigor absoluto, ¿no? Y si es que el periodista siente la necesidad de decir lo que piensa, pues que lo diga. O sea, esa honestidad será mejor que lo oculte y empiece a sentirse lesinuoso, ¿no? Porque la gente es muy desconfiada respecto a televisión, ¿no? Siempre piensan que un canal, un periodista está en una campaña secreta hacia alguien o en una conspiración contra el otro, ¿no? Entonces, para conjurar esas dudas es mejor la honestidad. ¿Sigue siendo vital la televisión, la radio, para que el elector decida? ¿Vital? Sí, es vital, pero no porque tenga un poder inmanente y un ánimo de influenciar los medios, sino porque es la instancia que la sociedad ha escogido para que sea aquella en la que los discursos se presentan, en que las imágenes se validan, que los candidatos se dan a conocer. Incluso cuando quieren ese contacto íntimo con la población y van a un mercado o van a la playa ahora que estamos en verano, lo hacen para que las cámaras los graben y no para ganarse 100, 200 votos, sino para ganarse miles de votos de la gente que va a ver esa nota en los noticieros. ¿La televisión y la radio pierden peso o se complementan con las redes sociales, con internet en general? Se complementan, son distintas plataformas para lo mismo, ¿no? Pero ojalá que la gente entienda que no es una obsesión y una pretensión de los medios tener esta función. Es una función que la sociedad nos ha dado, ¿no? Porque en una sociedad tan grande, ¿de qué otra forma se van a dar a conocer las propuestas si no es a través de la televisión y de los medios? Lo malo es que en los medios, tipo televisión, tipo radio, pues difícilmente se puede escuchar los programas, los planteamientos de los candidatos, ¿no? Sí, por eso tienen que ser muy imaginativos, porque la gente no le programa 120, 40, 50 propuestas, pero sí los candidatos. Y ahí es donde yo le exigiría más imaginación a las campañas. Hay campañas más imaginativas que otras. Ven la forma de reducir a una línea un tema importante, salud, reducirlo a una línea, educación, reducirlo a una línea, ¿no? Y encontrar lemas interesantes para poner en sus spots o para repetirlos cada que se presentan en programas de entrevistas como el tuyo, entonces avanzamos bastante, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué campaña te gusta? La de Toledo está bien, no nos para nadie. Es un buen lema que resume mucho y es un lema emotivo y a la vez con contenido. La de PPK es imaginativa, la de Castañeda me deja mucho que desear, la de Humala. La de Humala es una campaña interesante donde sé que hay algunos creativos brasileros. Los spots de Humala son muy buenos, pero el candidato como que tiene un desfase con la imagen que los spots quieren proyectar de lo que es su nueva moderación. Bueno, quería hacerte una consulta. Hay quienes tildan a Canal N de Toledista, injustamente creo, porque se trata de ser objetivos, como tú lo mencionas, pero habría que mencionar que Toledo es uno de los pocos candidatos que se está dirigiendo a los jóvenes. Hay una gran masa electoral juvenil que va a votar en las próximas elecciones y es de los pocos candidatos que se está dirigiendo precisamente frente a ese electorado. Yo creo que todos tienen su estrategia para los jóvenes, para los viejos, para los pobres. La de Toledo puede ser mejor que la de otros. Pero yo también veo esa apelación en Keiko. Y todos han colocado a jóvenes en sus listas, en sus planchas no tanto, pero en sus listas sí. Entonces no es una preocupación exclusiva de ninguno. Yo creo que algunos tendrán más condiciones o han puesto más imaginación y empeño en ese punto. Nos olvidamos, los candidatos al Congreso, ¿qué piensas de ellos, de sus estrategias de campaña, en los medios de comunicación? Bueno, recién estoy viendo que algunos ponen espos. He visto unos espos de Carlos Rafa, que no me gustan, por ejemplo. Carlos Rafa. Y no lo hago por molestar a los futbolistas, pero yo esperaba más imaginación. Carlos Rafa es un muy buen publicista. Eso es clave en la campaña del chino. Lo del baile chino me pareció notable, pero en esta campaña veo que su imaginación no está a la altura de las otras. Se ha gastado pronto. De pronto falta que los mejores creativos nacionales nos estén aportando más ideas para la televisión, ¿no? No basta con el oso panda, ¿no? No basta con el oso panda, no basta con el pepecuy, no basta con las ideas de Toledo, pero estoy seguro que en las semanas que vienen así van a cranear, así un brainstorm, una tormenta de ideas y nos van a tener nuevas ideas para entretenernos mejor, ¿no? Sí.